La película sobre su vida da a Fox buenos ingresos Nueva York, AP, el largometraje sobre la vida de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, y su productora 20 Termes Century Fox, son por ahora, los campeones del mundo. Protagonizada por Rami y Malek en el papel del difunto vocalista de Queen, Bohemian Rhapsody superó los problemas de producción, y las malas críticas para recaudar 50 millones de dólares en las taquillas del fin de semana en Estados Unidos y Canadá, y otros 72.5 millones a nivel internacional, según cálculos del estudio. Eso superó las expectativas, que habían pronosticado entre 35 y 40 millones de dólares en su fin de semana de estreno. Sin embargo, el público corrió a las salas para ver la elogiada actuación de Malek, MR, Robot, y escuchar los rítmicos himnos de Queen como We Are The Champions, Another One Bikes The Dust y la operática canción que da nombre al filme, dirigido por Bryan Singer antes de ser reemplazado por Dexter Fletcher. La película en ocasiones parecía un concierto, incluida la extensa recreación de la actuación de la banda en el concierto Live Byte de 1985. En realidad es una celebración a Queen y su música, y creo que hicimos un buen trabajo en hacerle saber a la gente que esto es lo que es, reconoce Chris Aronson, director de distribución en Fox, que superó el estreno de Disney, que próximamente será propietario del estudio, El Cascanueces y Los Cuatro Reinos. A pesar de su presupuesto de producción de 125 millones de dólares, la cinta debutó con apenas 20 millones de dólares. Disney está por fusionarse con Fox en los próximos meses, esperábamos un inicio más fuerte, pero creo que es una película que la gente encontrará conforme nos acercamos a las fiestas, señala por su parte Kathleen Tuff, directora de distribución cinematográfica en Disney. ¡Gracias!